Así que chequense esto. En una mano le pegamos una espuma. Y en la otra le pegamos un chipote chillón. Y en la otra le pegamos un chipote chillón. Poli. Poli. ¿Eh? Dame unos meses y un arco. Ay no mames puto. No, no mames. ¿Por qué me echaron? 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 No, no mames. ¡Se lleno el pendejo! ¡Se lleno solito el pendejo! ¡Se lleno el imbécil! Placa te lo dices. No juegas. No es algo que te va a hacer morir. Hola. ¿Tienes una cita? Para... ¿Tienes una peor algo con la loca? ¿Tienes un persona en miro? ¿Decidí no prestarle la lana? No, no, no. Hermano, ¿qué me lo hiciste? Porque dormí pésimo. Le tiró el pedo a mi hermana. O sea, ya es tú o no mi carnal. Pero lo tengo en la casa, güey. Vamos a ver, regresamos. No te hago nada, güey. Si no estoy con gusto, güey. Es lo que se hace. No, güey. Pero es que no, güey. Tienes un tejito, güey. Date, güey. Date, pendejo. Es con la loca, güey. No te pasa nada, güey. Es con la loca, pendejo. Es con la loca. Es con la loca, güey. Chiquita, pendejo. Qué pendejo. No me puedes acusar porque me pido con la loca, pendejo. Déjame ver si te lo puedo quitar, güey. Así. Ya como que se pegó chido, ¿eh? Ah, estás con la loca, güey. Pichos popotes, güey. Las tortugas están muriendo, güey. Y tú pides popote, no estás mamón, güey. A ver, mi bebé. A ver. Un popote para mí, güey. You guys? Às relationships ? Se me quitó, güey. Es mamón, ésta. A ver, a ver. Una, a ver. A ver. A ver, adiós. ¡Gracias!